Laudes, jueves de la décima tercera semana del tiempo ordinario, 2 de julio del 2020. Invocación. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Comienzan los relojes. A maquinar sus prisas. Y miramos el mundo. Comienza un nuevo día. Comienzan las preguntas. La intensidad, la vida. Se cruzan los horarios. ¡Qué red, qué algarabía! Más tú, Señor, ahora. Eres calma infinita. Todo el tiempo está en ti. Como en una gavilla. Rezamos, te alabamos. ¿Por qué existes, avisas? ¿Por qué anoche en el aire? Tus astros se movían. Y ahora toda la luz. Se posó en nuestra orilla. Amén. Salmodia. Antífona 1, despertad, citará y arpa, despertaré a la aurora. Salmo 56. Oración matutina de un afligido. Este salmo canta la pasión del seño, S. Agustín. Misericordia, Dios mío, misericordia. Que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas. Mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo. Al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Confundirá a los que ansían matarme. Enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones. Devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío. Y llene la tierra tu gloria. Han tendido una red a mis pasos. Para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa. Pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, citará y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío. Y llene la tierra tu gloria. Antífona 2, Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Antífona 3, Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Lectura breve. Así dice el Señor, El cielo es mi trono, y la tierra, el estrado de mis pies, ¿Qué templo podréis construirme o qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos, todo es mío. Oráculo del seño en ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. Responsorio breve. Te invoco de todo corazón, Respóndeme, Seño te invoco. Guardaré tus leyes. Respóndeme, Seño gloria al Padre. Te invoco. Canto evangélico. Antífona, Sirvamos al Señor con santidad, y nos librará de nuestros enemigos. Benedictus. El Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. ¿Por qué ha visitado y redimido a su pueblo? Suscitándonos una fuerza de salvación. En la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo. Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia. Que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia. En su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor. A preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas. Y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos. Por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Preces. Demos gracias a Cristo, que nos ha dado la luz del día, y supliquémosle. Diciendo. Bendícenos y santificanos, Señor. Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados. Acepta los deseos y proyectos de este día. Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día. Sé tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones. Haz que seamos bondadosos y comprensivos con los que nos rodean. Para que logremos así ser imágenes de tu bondad. En la mañana haznos escuchar tu gracia. Y que tu gozo sea hoy nuestra fortaleza. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos con filial confianza. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Deína soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Oración. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente acudimos a ti al empezar el día, a media jornada y al atardecer, para pedirte que, alejando de nosotros las tinieblas del pecado, nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Conclusión. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.